Vivian González Engáñame corazón, o si no, desengáñame Engáñame corazón, o si no, desengáñame ¿Qué es lo que miran mis ojos? ¿Lo que escuchan mis oídos? Dime que no es cierto ¿Qué es lo que miran mis ojos? ¿Lo que escuchan mis oídos? Dime que no es cierto Dime corazón, o si no Y siempre, cantando por el corazón, para todos ustedes Tú y yo, bailando pegadito Tú y yo, bailando pegadito La gente anda hablando que me estás engañando La gente anda diciendo que me estás traicionando Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Dime corazón, o si no Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Por eso son estos llantos, por eso mi sufrimiento Y las penas que siento Dime corazón, o si no Sentimientos Que nacen de corazón Una vez más Haciendo éxitos Vivian González Y los amantes del zapateo Yo juré nunca enamorarme Para ya no sufrir Como la primera vez Yo juré nunca enamorarme Para ya no llorar Como la primera vez Y sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón volvió a decir otra vez Y sin embargo cuando yo te conocí Y sin embargo cuando yo te conocí Mi corazón volvió a decir otra vez Desde lo más apuro de mi corazón Desde lo más apuro de mi corazón Quiero decir a mi público maravilloso Por mi cariño Y el amor que nos da Gracias Hoy me encuentro dichosa en la vida Porque yo encontré Un verdadero amor Un verdadero amor Hoy me encuentro dichosa en la vida Porque yo encontré Un verdadero amor Un amor Un amor Que ama sin condición Un amor Puro y verdadero Un amor Que ama sin condición Un amor Puro y verdadero Un verdadero Mueve tu follera Mueve Mueve tu follera Mueve Mueve tu follera Mueve Mueve tu follera Un amor Que ama sin condición Que ama sin condición Un amor Puro y verdadero Un amor Que ama sin condición Un amor Puro y verdadero Así, así, ven a bailar Así, así, ven a bailar Chiquita Chiquita Chiquita